Sí, en realidad sí, nos interesa saber los temas un poco más regionales, a ver cómo se están manejando y demás. Y después, bueno, depende cómo esté planteado el ámbito, también pulir los vínculos entre distritos, ¿no es cierto? Donde son momentos muy especiales, donde tenemos que ser muy criteriosos, muy razonables, muy solidarios. Y bueno, entender que el agua hay que sacarla, pero que tiene que ser con el menor perjuicio para todos. Nos preocupa mucho la situación, muchísimo. La verdad que los que tenemos algunos años y varias inundaciones en nuestro haber, creo que no hemos visto. Yo estoy con el inspector Vidal que me acompaña, que es el que anda todo el día en el campo, también hace muchos años. No hemos visto la masa de agua que hay hoy, algunas que se han agrandado tanto, que se han unido. Digamos, siempre estuvimos haciendo obras. Yo no suscribo el discurso ese de que, bueno, por muchos años no se ha hecho nada, por eso estamos como estamos. La verdad que no es así. No solo las obras macros como la cañada, las horquetas, en el tramo que nos compete a nosotros, el A1, sino en el distrito hemos hecho muchísimas obras. Pero esto ha superado todo. O sea, no hay obra que alcance, no hay maquinaria que alcance. Tiene una magnitud y una complejidad muy, muy grande. Ha comprometido los cascos urbanos, cosas que en verdad hacía muchos años que no lo teníamos problema, porque justamente habíamos trabajado en ese sentido. Pero ahora la verdad que no alcanza nada. Y bueno, unido a lo regional, a todo lo que uno va observando y se va interiorizando, de lo que ocurre en Aguas Arribas, el fenómeno de la picasa y demás, bueno, nos coloca en un grado de inquietud muy importante. Así que yo estuve ayer igualmente en hidráulica en la ciudad de La Plata, estuve reunido con toda la plana de hidráulica, que debo decir, ponen mucha voluntad, conocen mucho el territorio, pero también hay que ser justo en eso. Tenemos acompañamiento de los técnicos, de la gente que tiene autoridad para opinar sobre el tema. Lo que ocurre es que es un fenómeno que desborda, bueno, todo, todas las previsiones y todo lo que uno puede hacer. Igualmente creo que estas reuniones son importantes, no solo para hacer catarsis, sino para explorar alguna alternativa superadora que ya nos excedan en las potestades nuestras. Yo, por ejemplo, el tema de la picasa, bueno, se discute mucho cómo sacar el agua, pero a lo mejor tendríamos que pensar en charlar con Nación, cómo regular la entrada de agua a la picasa también. Digo, hay preguntas a las que uno no tiene respuesta, así que bueno, charlar en estos ámbitos, a ver cómo lo ven las autoridades y demás, compartir visiones y experiencias y, bueno, y opiniones, desde luego sometiéndonos a la opinión de los técnicos, que tiene que ser así siempre, ¿no? Bueno, usted lo dijo, buscar alternativas superadoras, porque esto ha superado todas las obras macro y micros que se han hecho. En su cabeza, ¿qué solución le encuentra? No, yo creo que la opinión más válida es la de los técnicos y ya no mirándolo a nivel local, una realidad individual, ni siquiera regional. Yo creo que por eso digo que me parece que ya tiene que haber una fuerte articulación con Nación para ir sincronizando lo que está ocurriendo en Córdoba, en La Pampa y demás. Bueno, la Picasa es un eslabón de esa secuencia, por supuesto, con una magnitud y ya con una gravedad importante y después, bueno, lo que nadie puede resolver, el fenómeno climático que se sumó, nos coloca en esta situación de angustia, casi diría yo, de mucha preocupación. Pero bueno, creo que hay que hacer todo lo que se pueda en todos los niveles, o sea, tampoco hay que hacerse parte del desánimo, de la desesperación, digamos, hay que mantener la calma, hay que trabajar, por ahí replantear el criterio. Yo, en nuestro caso, estamos volviendo al criterio hidráulico original que fue siempre la preservación de los cascos urbanos que creíamos que lo teníamos resuelto. Pero bueno, nos ha entrado agua en un barrio, en el barrio La Pastoril de Albert, nos ha entrado agua en Colonia Alberti, nos ha quedado la localidad fortalecha aislada en un momento, digamos, situaciones que nos obligan a replantear algunas cosas, ampliar obras, ampliar, a mejorar y profundizar los desagües urbanos. Y después en el plano regional, esto que digo, bueno, tomar una posición en común en lo que respecta a los distritos de la provincia de Buenos Aires, para no ser perjudicados por lo que se haga en otras provincias. Y solicitar, me parece a mí, una intervención activa de los organismos nacionales, del área de recursos hídricos de Nación, junto a provincias, para armonizar esto de manera de que, bueno, el agua tiene que salir, tiene que pasar, es inevitable, pero que genere el menor perjuicio posible en ese paso. Gracias.